Muchísimas gracias amado Padre Jehová Por habernos regalado a tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario El regalo perfecto, grande y maravilloso Muriendo en la Cruz Gracias papito lindo Te amo, te amo Padre con toda mi vida Te amo, te amo Cristo con todas mis fuerzas Cuando estaba muerto tú me distes vida Cuando estaba enfermo tú me sanaste Cuando estaba muerto tú me distes vida Cuando estaba enfermo tú me sanaste Señor Jesucristo cuando estuve muerto Descendí al infierno a la edad de 16 años Tú me sacaste del infierno Te amo, te amo Padre con toda mi vida Te amo, te amo Cristo con todas mis fuerzas En mis horas tristes tú estás conmigo En mis horas tristes tú eres mi consuelo En mis horas tristes tú eres mi consuelo Dime quien sana, Cristo sana Dime quien salva, Cristo salva A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Aleluya Vamos a alabarle a mi hermano allí Al que salva, al que te da la vida eterna Aleluya Santo Te amo, te amo Padre con toda mi vida Te amo, te amo Cristo Cuando estaba muerto con todas mis fuerzas Cuando estaba muerto tú me distes vida Cuando estaba enfermo tú me sanaste Cuando estaba muerto tú me distes vida Cuando estaba enfermo tú me distes vida Oh sí Señor, tú me levantaste Señor Cuando estaba muerto en mis delitos y en mis pecados Tú me sanaste amado Dios Cuando estaba mostrada en aquella cama Dios mío Oh poderoso santo Te amo, te amo Padre con toda mi vida Te amo, te amo Cristo con todas mis fuerzas En mis horas tristes En mis horas tristes Tú estás conmigo En mis horas tristes Tú eres mi consuelo En mis horas tristes Tú eres mi consuelo Aleluya Señor Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Amado Espíritu Santo En mis horas tristes Tú estás conmigo En mis horas tristes Tú eres mi consuelo En mis horas tristes Tú eres mi consuelo Tú estás conmigo Tú estás conmigo En mis horas tristes Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Y a la medianoche se oyó hoy el clamor Y aquí viene el esposo Salida a recibirle Dime quién viene, Cristo viene, Dime quién viene, Cristo viene, Dime quién vuelve, Cristo vuelve, A su nombre, gloria a Dios, A su nombre, gloria a Dios. Pronto volverá Señor Jesucristo, en las nubes blancas pronto volverá, Aleluya. Pronto volverá Señor Jesucristo, en las nubes blancas pronto volverá, Allí gozaré, allí danzaré, Junto a nuestro Padre, allí gozaré, Allí gozaré, allí danzaré, Junto a nuestro Padre, allí gozaré. Yo veré, yo veré, yo veré a mi Salvador, yo veré, yo veré, Aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo veré, yo veré, yo veré a mi Salvador, yo veré, yo veré, Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, vamos hermanos Santo, poderoso Dios, esperamos tu retorno Pronto volverá Señor Jesucristo En las nubes blancas pronto volverá Pronto volverá Señor Jesucristo En las nubes blancas pronto volverá Así es mi hermano Allí gozaré, allí danzaré Junto a nuestro Padre Allí gozaré Allí gozaré, allí danzaré Junto a nuestro Padre Allí gozaré Yo veré, yo veré Yo veré a mi Salvador Yo veré, yo veré Aleluya, gloria a Dios Yo veré, yo veré Yo veré a mi Salvador Yo veré, yo veré Aleluya, gloria a Dios Saltando y danzando para Cristo Saltando y danzando para Cristo Como el cordero saltaré Como el cordero saltaré Como las águilas volaré Allí gozaré, allí danzaré Junto a nuestro Padre Allí gozaré, allí gozaré Allí danzaré, junto a nuestro Padre Allí gozaré Yo veré, yo veré Yo veré a mi Salvador Yo veré, yo veré Aleluya, gloria a Dios Yo veré, yo veré Yo veré a mi Salvador Yo veré, yo veré Aleluya, gloria a Dios Iglesia del Señor Tu redención está cercana Prepárate Él viene en una nube blanca Aleluya Señor, ¿quién es el hombre Para que des tu corazón Y le visites, amado Padre? Aleluya Tú eres santo Señor A un guapito lindo Mi corazón necesita de ese amor tuyo, santo Mi corazón, mi corazón Necesita de Jesús Mi corazón, mi corazón Necesita de su amor Dilo de corazón Ven, 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 ven Espíritu Santo Llena, llena, llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena, llena, llena todo mi ser Mi corazón, mi corazón Necesita de Jesús Mi corazón, mi corazón Necesita de su amor Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena, llena, llena mi corazón Llena, llena, llena todo mi ser Señor, te doy mi corazón Alma, cuerpo y espíritu Alma, cuerpo y espíritu Te pertenezco a ti Te doy ofrenda de alabanza y adoración Papito lindo Oh, santo, santo Oh, santo eres padre amado Alaba la iglesia de Dios ahí Alaba la iglesia de Dios ahí Alaba el corazón Remolineando danzaré Dando vueltas te alabaré ¿Cómo dice? Remolineando danzaré Dando saltos te alabaré Alaba la iglesia Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena, llena, llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena, llena, llena todo mi ser Remolineando danzaré, dando vueltas te alabaré Remolineando danzaré, dando saltos te alabaré Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena, llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena, llena todo mi ser Oh, Santo, Santo eres tú, amado Dios Ven, amado Espíritu Santo, ven ahora y llena, llena todo tu amor Queremos ser llenos de este amor precioso De este amor ágape, amado Dios Santo Mi corazón, mi corazón necesita de Jesús Mi corazón, mi corazón necesita de su amor Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena, llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena, llena todo mi ser Remolineando danzaré Remolineando danzaré, dando saltos te alabaré Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena, llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo, llena, llena todo mi ser Ven, 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 ven Espíritu Santo, llena, llena, llena mi corazón Ven, 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 ven Espíritu Santo, llena, llena, llena todo mi ser Satúralos, amado Espíritu Santo Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Para Cristo Con todas tus fuerzas Una vueltita Para Cristo Otra vueltita Para Cristo A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Aleluya Así se goza el pueblo de Dios Porque el amor de Dios Ha sido derramado a cada uno de sus hijos En el cielo Los veinticuatro ancianos Sacan sus coronas delante del Señor Jesucristo Y se postulan Y dicen Santo es El Señor Santo es El Señor El todo Poderoso El todo Poderoso A su nombre Gloria a Dios Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios Dios Todo poderoso El que era, el que es Y el que ha de venir Dios todo poderoso El que era, el que es Y el que ha de venir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios todo poderoso Dios todo poderoso El que era, el que es Y el que ha de venir El reino de los cielos El reino de los cielos Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir El ministerio de alabanza y el buen pastor De aquí de esta tierra, declara la santidad del Señor ¡Aleluya! Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir ¡Santo! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale! ¡Eres santo! Y la santidad de Jehová Será lavado en todo lugar En toda nación En todo el mundo ¡Aleluya! He aquí Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis sin vestidos del poder de lo alto ¡Gloria a Dios! Lluvias de fuego Lluvias de fuego Está cayendo a mi vida Lluvias de fuego Está cayendo a tu vida Sanando las heridas Sanando las heridas Las heridas de mi alma Sanando las heridas Las heridas de tu alma Sanando las heridas Las heridas de mi alma Sanando las heridas Las heridas de tu alma Lluvias de fuego está descendiendo, lluvias de fuego está descendiendo Sobre mi vida, y a tu vida, sobre mi vida, y a tu vida Alaba a la iglesia, declara la santidad de Dios Alaba a la iglesia, alaba al pueblo de Dios, Él está obrando en ti Lluvias de gracia está cayendo a mi vida Lluvias de gracia está cayendo a tu vida Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Ahí siente la iglesia Dime quien sana, Cristo sana Dime quien sana, Cristo sana Dime quien cambia, Cristo cambia A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Solamente la mano poderosa de Dios Puede sanar aquellas heridas de tu alma La iglesia Lluvias de fuego está cayendo a mi vida Lluvias de fuego está cayendo a tu vida Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Por las heridas del Señor Jesucristo Hemos sido curados y sanados Hay salud y sanidad en el Señor Reciben tu sanidad pueblo del Señor Recibelo Aleluya Oh santo, 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 santo Lluvias de gracia está cayendo a mi vida Lluvias de gracia está cayendo a tu vida Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Oh gloria Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Sanando las heridas, las heridas de mi alma Sanando las heridas, las heridas de tu alma Dime quien sana, Cristo sana Dime quien sana, Cristo sana Dime quien salva, Cristo salva A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Aleluya Aleluya Declárate sano, pueblo de Dios Declárate completamente sano ahí El que cree en mí De su interior correrán ríos de agua viva Iglesia del Señor El Espíritu Santo está aquí ¡Recíbala! Aleluya Sediento estoy de ti, Señor Jesucristo ¿Y cómo dice? Sediento de tu amor, Espíritu Santo Oh gloria Sediento estoy de ti, Señor Jesucristo Sediento de tu amor, Espíritu Santo Dame de beber Sediento estoy de ti, de tu manantial Manantial de vida Dame de beber Sediento estoy de ti, de tu manantial Manantial de vida Espíritu Santo Aquí está tu pueblo Bautiza con poder, Señor Venos aquí, patito lindo Adorado sea tu nombre Oh gloria a Dios Oh santo, santo, santo eres tú Corre, corre, corre Ríos de agua viva Llena mi interior Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Corre, corre, corre Corre, corre Ríos de agua viva, llena, llena, toda mi ser Llena, llena, toda mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sediento estoy de ti, Señor Jesucristo Sediento de tu amor, Espíritu Santo Sediento estoy de ti, Señor Jesucristo Sediento de tu amor, Espíritu Santo Dame de beber Sediento estoy de ti, de tu manantial Manantial de vida Dame de beber Sediento estoy de ti, de tu manantial Manantial de vida Aleluya, Señor Sedientos estamos de ti, Señor Menos de beber De ese manantial de vida Corre, corre, corre Ríos de agua viva, llena mi interior Espíritu Santo Oh, Gloria Corre, corre, corre Ríos de agua viva, llena mi interior Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya, Señor Ahí obra, Espíritu Santo Llénalos Sátúralos Aleluya No apaguéis el Espíritu Santo No apaguéis el Espíritu Santo Oh, Pueblo del Señor Busca al Señor Aleluya Vamos a ir, busca la presencia del Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te amo con toda mi vida Espíritu Santo yo te alabo porque me has sellado Espíritu Santo yo te amo con toda mi vida Espíritu Santo yo te alabo porque me has sellado Llega, llena, llena, bautiza mi alma Espíritu Santo Muje, une, une, une a mi Espíritu, Espíritu Santo Llega, una llen, una bautiza mi alma Espíritu Santo Muje, une, une, une a mi Espíritu, Espíritu Santo Glorie a Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Yo te amo En los días de Pentecostés Fue derramado el Espíritu Santo A los 120 ¡Recíbalo hoy! Espíritu Santo Yo te amo Con toda mi vida Espíritu Santo Yo te alabo Porque me has sellado Espíritu Santo Yo te amo Con toda mi vida Espíritu Santo Yo te alabo Porque me has sellado ¡Aleluya! Llena, llena, llena Bautiza mi alma Espíritu Santo Unge, 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 unge Unge, 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 unge a mi Espíritu, Espíritu Santo ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Llena, llena, llena Bautiza mi alma Espíritu Santo Unge, 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 unge A mi Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te amo Espíritu Santo Yo te alabo A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Vamos a la bala y Llena, llena, llena Bautiza mi alma Espíritu Santo Unge, 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 unge A mi Espíritu Espíritu Santo Llena, llena, llena Bautiza mi alma Espíritu Santo Unge, 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 unge A mi Espíritu Espíritu Santo Poderoso Espíritu Santo Y yo me abrazo de ti Te adoramos Poderoso Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Vamos ahí a la bala! ¡Vamos ahí a la bala! Adán Nuestro primer padre Trajo la destrucción Y la muerte fatal Toda generación humana Pero El Adán celestial Trajo Vida en abundancia Señor Señor Te pedimos Por tu misericordia Que nos libres De todo mal Cuántas veces he pecado Muchas veces he fallado Mi bendito salvador Cuántas veces he fallado Muchas veces he fallado Muchas veces he fallado Mi bendito salvador Hoy vengo arrepentido Pidiéndote perdón Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Hoy vengo arrepentido Humillado en tu presencia Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo tú Solo tú o Jesucristo conquistaste Solo tú o Jesucristo conquistaste Y me limpiaste con tu sangre preciosa Es por eso te adoro Señor Jesucristo En la cruz En la cruz distes tu vida Muriendo por mí Con tu sangre preciosa Me distes perdón Hoy vengo arrepentido En la cruz distes tu vida En la cruz distes tu vida Muriendo por mí Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Me distes perdón Hoy vengo arrepentido Hoy vengo arrepentido Pidiéndote perdón Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Hoy vengo arrepentido Hoy vengo arrepentido Hoy vengo arrepentido Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Humillado en tu presencia Humillado en tu presencia Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Estamos humillados delante de ti mi Señor Que te adoramos precioso Dios Porque tu amor es grande Dios mío Tu misericordia es incomparable Señor Con tu sangre preciosa me has lavado En la cruz distes tu vida Oh Santo Muriendo por mí Oh Poderoso Dios Con tu sangre preciosa Me distes perdón En la cruz distes tu vida Muriendo por mí Con tu sangre preciosa Me distes perdón Hoy vengo arrepentido Pidiéndote perdón Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Humillado en tu presencia Yo me rindo a ti Amigo, hermano Si tú has caído Estás embarrado Y englodado en el pecado Ven a Jesucristo Él te salvará Y te perdonará tus pecados Yo me rindo a ti 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 ¿Cómo estás? Yo me rindo a ti Gracias.